Estamos de vuelta en TEC, como siempre tu programa favorito los domingos. Ahora yo te pregunto a ti, sí, a ti amigo televidente. No vas a disfrutar un programa, una película, un documental, un concierto, un programa como TEC que se realiza 100% en HD, tienes que disfrutarlo en HD. Por eso Movistar TV es el único que te da hasta 31 canales en alta definición con películas, series, deporte, música y mucho más. Así que si te has comprado una tele nueva, de esas ha sido de última generación, sácale el jugo al HD. Mira, obtén tu trío con paquete de HD de 99 soles los dos primeros meses. Llamo ahora al 104, opción 3. Movistar, compartida la vida es más. Más. Bueno, ahora todo el mundo anda loquito con el tema de las Ultrabooks. Ya olvídate de esa laptop que pesaba como chiqui. Exacto, que la cargas y te da hernia instantáneamente. No es así. Ahora son recontas ligeras, sofisticadas y con un look chévere. Tuvimos la oportunidad de probar una, analizarla, ver todos sus pros y sus contras y esta es la nota. Vamos a verlo. Hace algún tiempo dimos a conocer lo que eran las Ultrabooks, una nueva generación de computadoras portátiles muy livianas, delgadas y rápidas, inspirada por Intel y considerada la reinvención del cómputo móvil por poseer las condiciones antes mencionadas. Ahora, con una en nuestras manos, veamos cómo funciona. Esta compu es ideal para la gente que no le gusta llevar mucho peso o cargar un extra bulto como una mochila especial para tu compu. Porque mira, en mi cartera entra perfecta mi Ultrabook. El nombre de Ultrabook ha sido patentado por Intel para que las distintas marcas fabricantes de computadoras diseñan sus propios modelos en base a ciertos parámetros, como el hecho de que todas las plataformas deben tener como máximo 21 milímetros de grosor, aunque existen más delgadas. Deben poseer un procesador de tecnología avanzada perteneciente a la familia de procesadores Intel Core de segunda o tercera generación. La duración de la batería debe ser mucho mayor al promedio de cualquier laptop, y esto debido a los componentes que la conforman, lo que incluso hace que no se calienten como en otras computadoras. Cuando quieres prender tu Ultrabook, lo hace al toque, no se demora nada en prenderse. Además, mientras se está hibernando, también se están actualizando todos los datos, inclusive cuando la abres, el tiempo de respuesta es de aproximadamente 6 o 7 segundos. Eso sí, la capacidad de almacenaje va a depender del modelo y la marca que escojas en el mercado. Y no por ser delgadas, las Ultrabook son menos eficientes. Todo lo contrario. Este tipo de computadoras han sido diseñadas para ofrecer al usuario mayor capacidad de rendimiento en las diversas tareas que uno desee realizar, ya sea para ver videos en HD, revisar fotos, navegar en Internet o diseñar documentos. Este tipo de plataformas están preparadas para controlar gran carga de trabajo con rapidez y gran calidad visual. En cuanto a la conexión, esta generación de computadoras posee entre uno o dos conectores exteriores USB, conector HDMI, Bluetooth, ranura para tarjeta SD y Wi-Fi. Algunas Ultrabooks cuentan con conexión Ethernet y con lector y grabador de DVD, pero lo chévere es que a pesar de eso se siguen manteniendo súper, súper delgadas. Este, por ejemplo, no cuenta con ninguna de las cosas que he mencionado, pero para mí es súper útil porque tiene Wi-Fi. Entonces, de pronto vengo al Starbucks, por ejemplo, abro mi comput y al toque me conecto a Internet así. Como vemos, las Ultrabooks son la nueva generación de computadoras que buscan desplazar a las gruesas laptops. Todo parece indicar que en el futuro usaremos plataformas cada vez más delgadas y prácticas que harán de la experiencia de utilizar una computadora, algo muy placentero, pero sobre todo, cómodo. Oye, ¿qué tal le hemos exprimido esa Ultrabook? Así es. Ojo, la que nosotros probamos no tenía puerto de Internet ni tampoco era lectora de DVD, pero en el mercado hay varios modelos, así que tú puedes escoger el que más se acomode a tus necesidades. Muchas veces le comienzan a sacar esas cosas para hacerla más ligera, más liviana, más delgadita, pero ya depende de lo que tú buscas y sobre todo que cumpla tus necesidades, ¿no? ¿Para qué quieres la Compu? Y de acuerdo a eso, elige una Ultrabook. ¿Qué tienes ahí? Aquí tengo mi Panda Antivirus. ¿Qué tal? Para tres Compus. Y obviamente lo estamos regalando. Ahí está, tres Compus. Y mira, lo tienes que traer al evento de Facebook y participar porque te lo puedes llevar a casa. Y en propósito... Vamos a ver el consejo que nos da Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, un tip traído justamente por ellos para garantizar tu seguridad y la de tu familia en el mundo virtual. ¡Qué linda! Vamos a verlo. Los gusanos informáticos son programas que realizan copias de sí mismos y se alojan en tu equipo colapsándolo. Para protegernos de ellos, ten cuidado con los enlaces que te envían a través del e-mail, sobre todo si vienen de alguien que no conoces. Asimismo, antes de ejecutar un archivo sospechoso, analízalo con tu antivirus, el mismo que deberás tener siempre actualizado. Ya lo sabes, así de estos consejos y así vas a poder proteger tu compu. Ahora, ya enseñamos cómo hacer para descargarte la aplicación para leer los códigos QR. Así que aprovecha y ahorita mismo puedes escanear en la pantalla. Está saliendo tu dirección de Twitter como si ya la gente no te siguiera. Bueno, los que no te siguen pueden escanear al toque y se pueden ir de frente al link de tu Twitter. De frente al smartphone y ahí si te provoca le das follow. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Pausa comercial. Cortec y ya regresamos. No te muevas. ¡Gracias!